¿Un invierno nuevo? Buah, no nos ha fastidiado ya. Compañeras, amigos y amigas, medios de comunicación, bienvenidos todos en este momento especial para los socialistas de Segovia. Por eso tenemos la suerte de que esté con nosotros el secretario provincial, nuestro secretario provincial, nuestro secretario local y también el secretario de los socialistas de Castilla y León, Luis Puganca, además de nuestro secretario de Organización Federal, José Luis Ábalos, ministro en funciones y próximo ministro, como se ha sabido hoy. Así que vamos a tratar con el ministro. Estamos muy contentos de que nos acompañe en este día especial para nosotros. Hoy inauguramos nuestra nueva sede que no es otra cosa que una nueva casa del pueblo, lo decía hace un momento el ministro. Esto es la idiosincrasia del Partido Socialista. Nuestros espacios son espacios para la militancia pero también para la ciudadanía, espacios abiertos al encuentro, espacios para la reflexión y el debate sobre el mundo en que vivimos, espacios también para profundizar en los valores socialistas y en los valores democráticos, algo fundamental en los tiempos que corren. Si lo fueron desde el pasado como centros educativos para los trabajadores, hoy es fundamental que seamos capaces de profundizar entre todos en los valores socialistas y en los valores democráticos porque vivimos tiempos en los que en algunos casos tiende a hacerse política a golpe de eslogan, a golpe de tweet y de frases simples. Y creo que de alguna manera estamos relegando nuestra capacidad de reflexión y el pensamiento como ciudadanos y como seres reflexivos, políticos y libres. Y en este sentido estoy recordando ahora mismo que venimos de visitar, hemos visitado esta mañana la Casa Museo de Antonio Machado con el ministro y nuestro secretario, a la vez nuestro secretario de Organización Federal. El año pasado cumplíamos el centenario de la llegada de Machado a Segovia y voy a recordar que Machado junto con otros artistas, maestros, intelectuales, crearon la Universidad Popular Segoviana que ahora cumple también 100 años con ese objetivo, llevar la cultura y la educación al pueblo con el objetivo y el sentido muy claro de que ningún pueblo, ninguna sociedad se desarrolla si no es a través de la educación y la cultura. Por lo tanto, en una jornada muy especial para todos los socialistas, se abren las puertas de esta nueva Casa del Pueblo para todos, para la militancia, para los vecinos del barrio de La Albuera, nos encanta que estén en este barrio, la sede de los socialistas, para las asociaciones de vecinos, para los colectivos de la ciudad, en definitiva un espacio abierto y de encuentro para todos, para eso que requieren, para reflexionar y debatir, para crecer como seres humanos, como ciudadanos reflexivos y críticos, algo que nos va a hacer mucha falta con lo que se está asomando en el panorama político de los últimos tiempos. Así que enhorabuena a todos los militantes porque esta es la Casa de Todos y enhorabuena a los ciudadanos porque esta es la Casa del Pueblo, también la Casa de Todos. Bueno, pues buenas tardes. Creo que vais a entender todos que para mí es un día de enorme satisfacción. Por fin, un proyecto que teníamos en mente, una ilusión también, en algunos sentidos, hoy es una realidad. Hoy abrimos esta Casa del Pueblo y no podíamos, desde luego, mejor ocasión para esta que contar, en primer lugar, pues bueno, con todos vosotros. Muchas gracias. Veo gente de toda la provincia, alcaldes, concejales, militantes, también representantes del mundo asociativo, de los sindicatos, etc. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto es una Casa del Pueblo. No es solo la sede de los socialistas y gobiernos, que también lo es, sino es un lugar de encuentro, un lugar de debate, un lugar en el que tiene que servir en el futuro para acercarnos todavía, si cabe un poquito más, a lo que es la sociedad de esta ciudad y de esta provincia. Pero permitirme también, en esta satisfacción, que tengo que decir varias cuestiones fundamentales. La primera. No habría mejores invitados que hoy nos acompañaran en esta inauguración, empezando por, desde luego, nuestro secretario de Organización, y José Luis, ya sabes, te lo he dicho antes, creo que quedará siempre para ti, y bueno, que fue en Segovia, donde conociste que repetías como ministro, ya no de fomento, de una cartera que ha cambiado el nombre, pero con las mismas competencias, y bueno, pues lo digo en plan de broma, espero que siempre este recuerdo sea grato, sea grato para ti. Desde hace tiempo, queríamos contar con él, él mismo me lo había manifestado en alguna ocasión, que quería visitar Segovia, hoy lo hemos cumplido, y no había mejor ocasión que inaugurando, en este caso, como secretario de Organización Federal, esta nueva sede, esta nueva casa del pueblo de los socialistas y gobiernos. Pero también, en esta sede, en este momento, no podía faltar para nosotros, o bueno, una persona como Luis Tudarca, nuestro secretario autonómico, nuestro presidente, porque lo es, aunque no lo sea, porque es el ganador de las elecciones autonómicas, y es el presidente de la organización. Lo hará más pronto que tarde, lo hará más pronto que tarde, pero para nosotros, desde luego, es nuestro presidente, y también, por eso así me dirijo a él, ¿no? También quería, en esta ocasión, agradecer la presencia, tanto de Santos Cerdán, miembro de la Ejecutiva Federal, que además, lo digo aquí hoy, abiertamente, nos ha echado una mano de las buenas, para que la tramitación de esta sede, con todos los trámites necesarios, fuera, pues, con la mayor fidelidad posible. Gracias, Santos, por tu apoyo, como siempre, y Ana Sánchez, y Ana Sánchez, nuestra secretaria de organización autonómica, que también, nos ha echado, pues, como podéis ver, cómo ha quedado la sede en condiciones, con una retulación, con una imagen muy bonita, que desde luego, también es la imagen de nuestro partido, y también, muchas gracias, Ana, por nuestra, con vuestra colaboración, ¿vale? Quería también, que yo también, poner el énfasis, en un dato importante, para mí, esta sede, es fruto del esfuerzo, no solo de esta Comisión Ejecutiva, sino de la anterior, que consiguió hacer, un ahorro, para poder tener, en caja, un dinero, para poder, esta inversión, poderla hacer, con mayor, facilidad, y también, quería agradecer, la presencia aquí, en este acto, de tres, ex secretarios provinciales, que nos acompañan, tanto Arturo González, como David Rubio, como Juan Luis Bordo, gracias, por acompañarnos, y bueno, oye, lo digo también de verdad, esto ha sido posible, y en un, tiempo, récord, gracias, al apoyo, al trabajo, y a la implicación, de la empresa, tecnicia, que ha significado, que dijimos, que, después de Reyes, tendríamos, pues esto, un buen regalo, para los socialistas, para la sociedad segoviana, creo que está por aquí Antonio, gracias Antonio, por tu implicación, a la empresa que nos ha ayudado, en la reforma, y como veis, pues bueno, pues cumpliendo las expectativas, gracias Antonio, bueno, por tu compromiso, de que llegara este día, y estuviera todo, pues como está, ¿no? Y bueno, quería también, por terminar, alguna reflexión más, mirad, eh, seguramente, Luis Todanca, y también José Luis Sábaros, comprenderán lo que significa para mí, ellos han sido secretarios provinciales, lo que significa, ni todos los días, ni todos los años, se abre una sede nueva, no se abre una casa del pueblo, todos los días, y bueno, pues seguramente ellos entenderán, pues, el orgullo, la satisfacción, la ilusión que tiene esta sede, una sede que además, alberga entre sus paredes, a la agrupación local de Segovia, a la juventud de socialistas, de Segovia, al aparato administrativo del partido, a lo que es el área de organización, y aquí me quería detener, oye, yo quiero agradecer, lo dije el otro día en el vino, pero hoy lo digo también, el trabajo que ha hecho el área de organización, del partido socialista de Segovia, con José Antonio y Mateo del Frente, para que esto, tuviera hoy, el resultado que tiene. Seguramente hay muchos insabores, y bueno, pues, los que llevamos tiempo en el partido, lo sabemos, pero desde luego, cuando el trabajo es, en estas circunstancias, tan efectivo, tan firme, tan directo, hay que agradecerlo, porque bastantes insabores hay, y algunos de ellos, pues, como este fin de semana, han sido muy duros, ¿no? Y por terminar, oye, por terminar, yo quería deciros, que esta casa del pueblo, se abre ya desde hoy, para todos, y para todas, este es un punto de encuentro, de la sociedad se gobierna, es un punto de debate, es un lugar en el que queremos, interconectar todavía, si cabe, más, con todas las asociaciones, con todos los colectivos, con las asociaciones de barrio, con los sindicatos, con la federación empresarial, etcétera, etcétera. Este es el lugar del encuentro, en el que desde luego veréis, como en los próximos días, en las próximas semanas, pondremos en marcha, pues, calendario de actividades, queremos darle un uso, desde luego, ya que tenemos ahora amplitud, tenemos luminosidad, tenemos una sede moderna, y una sede del siglo XXI, queremos que sea efectiva, para toda la sociedad segoviana. Así que, no me queda nada más, que acabar, diciendo, que muchas gracias, para mí es un día muy especial, así que, desde luego, ya hoy, hay una casa del pueblo, día 10 de enero, es la cuarta casa del pueblo, que tiene el Partido Socialista de Segovia, hubo al principio, una primera, que fue en alquiler, pero en propiedad, es la cuarta casa del pueblo, y yo solo quiero decir, que dure muchos años más. Muchas gracias, de nuevo, la gente, y ojalá esto contribuya, también, a que el proyecto socialista, siga ayudando, ¿no?, a que esta, se goya, a que esta, es nuestra, reciba lo que necesita. Yo lo primero, agradecimientos rápidos, a los trabajadores y trabajadoras del partido, a tantos secretarios de organización, de este partido, que cuando se ponen a trabajar juntos, no hay quien les pare, cuando se ponen a trabajar, cuando se ponen a trabajar en... Pues no se pasa un poco. Pues en fin, que nos ha dado la dificultad más, pero este partido es imparable, cuando trabaja hombro con hombro. Lo segundo, para quien nos escucha desde fuera, porque puede parecer extraño, que la inauguración de una sede, despierte emoción en nosotros, pero esto no es una sede, esto es una casa del pueblo, y es la casa del pueblo, de un partido, que tiene 140 años de historia, un partido, que ha sobrevivido, a las peores necesidades, de este país, durante el último siglo y medio, que estuvo en el inicio, del movimiento obrero, que construyó, estas casas del pueblo, para educar, para formar, para defender los derechos, de la clase trabajadora, en nuestro país, que ha sobrevivido, a guerras, dictaduras, que ha construido, una transición, y la mejor democracia, que podíamos soñar, que ha estado, en los grandes logros, y grandes avances, en todos ellos, que ha tenido, que ha disfrutado, y sigue disfrutando, este país. Las casas del pueblo, que ha abierto, el partido socialista, por toda España, han sido los nexos, las raíces, del proyecto socialista, por cada uno, de los pueblos y ciudades, de nuestra comunidad, y de nuestra querida España. Y esta es una más, pero ha costado mucho, José Luis, ha costado mucho, y por eso estamos tan emocionados, de por fin, tener esta casa del pueblo, en Sebolla. Pero además, esta casa del pueblo, se inaugura en un momento, que tampoco es cualquier, porque 140 años después, el partido socialista, que sigue siendo tan necesario, como lo eran sus orígenes, sigue teniendo, los mismos enemigos, es fin. Y tenemos que seguir viendo, como a las casas del pueblo, llegan los fascistas, a tratar de pararnos. Tenemos que seguir viendo, como ahora, los móviles, y los correos electrónicos, de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, de nuestros secretarios generales, ¿verdad? José Luis, llegan amenazas. Pero 140 años después, seguimos aquí, y vamos a seguir, diciéndoles, que no van a pararnos, que nunca van a callarnos, y que los socialistas, vamos a seguir estando, en cada casa del pueblo, defendiendo a nuestro país, y defendiendo a la gente, que más nos ha hecho. Así que, con toda, la alegría, de inaugurar esta sede, y con toda la alegría, de tener, otra vez, un gobierno, el Partido Socialista, después de haber ganado las elecciones, muchas veces, también aquí en Segovia, también aquí en Castilla y León, con la alegría, de seguir teniendo, de ministro, de, de Jomén, a José Luis Ábalos, y de secretario de Organización, a José Luis Ábalos, y de tenerlo ahí con nosotros, inaugurando esta sede, yo, desde luego, quiero también, desde esta Casa del Pueblo, decirles a todos los castellanos y leoneses, que este gobierno representa, sigue representando la esperanza, la esperanza de mucha gente en este país, la esperanza de la concordia, la esperanza de tener un país en paz, que se deje de enfrentamientos, que se deje de odios, y que trabaje por los que lo necesitan, y desde luego, si hay una tierra que lo necesita más que ninguna otra, una tierra que ha sido castigada, por las políticas de la derecha, durante los últimos 30 años, que nos han vaciado, que nos han hecho invisibles, que además han manchado nuestras instituciones, pero al menos, tenemos gobiernos cómplices, como el de muchos ayuntamientos, hoy está aquí Clara, pero ustedes muchos alcaldes y alcaldesas, no citaría más, para no olvidarla, pero a todos vosotros, quiero deciros también, que sois una pieza capital del proyecto socialista, y que tenemos afortunadamente, también un gobierno de España, en el que están depositadas, como os decía, muchas esperanzas, pero que yo estoy convencido, de que va a estar a la altura de todas ellas, y que va a ser un cómplice aniversario, del mejor presente, del mejor futuro, que necesita Castillo. Así que a seguir llenando de socialismo, esta casa del pueblo, y desde luego, a seguir apoyando con todas nuestras fuerzas, al gobierno de España. Muchas gracias José Luis, transmiten en nombre de todos los socialistas, de Segovia, de Castilla y de León, nuestro reconocimiento, y nuestras felicitaciones, al presidente del gobierno, y desde luego, estamos también a vuestra disposición, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y esta vez, con mucha más alegría, porque hoy tienes una campaña electoral, así que encantado de tenerte aquí, y esperamos, recibíte en esta sede, muchas gracias. Muy buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos, en un día tan especial, la verdad que para mí es especial, ya hace una hora, porque me he permitido, en estos momentos, tan excepcionales, en el tránsito, digamos, de un gobierno a otro, de un gobierno personal, de estar en funciones, para poner ya, a un gobierno en plenitud. Hoy no había consejo cual de ministros, de las pocas, y los pocos viernes que no lo hay, y aprovechó para estar en Segovia, y he tenido una jornada, muy agradable, con la alcaldesa, con el secretario provincial, a mí me llamó mucho la atención, porque, claro, decía antes, Luis, para el que nos oiga, y no sea del partido, para entender el sentido de la casa de todos, pues para el que nos oiga, y no sea del partido, para entender nuestras relaciones, es decir, cuál es, ese sentimiento de fraternidad, que pese a no conocerlo, ya hay toda una apuesta, por la confianza, y el afecto, de modo previo, que todo esto, lo hace mucho más fácil, a nosotros nos funciona, en general, en la vida también, es aplicable, no solamente, a los especialistas, se disfruta mucho más, y en ese sentido, esta mañana hemos estado, en la casa de Antonio Machado, dejo el paréntesis, de la almuerzo, que es aparte, y este otro, son dos momentos, que para los especialistas, tienen una fuerte carga emocional, estar, en donde el maestro, Antonio Machado, pasó unos años de vida, repasar las obras, las imágenes, los recuerdos, las evocaciones, de alguien que representa, para nosotros, más allá de lo ideológico, la importancia de lo cultural, pero en un sentido, más patriótico, no en un sentido abstracto, de la cultura, del conocimiento, de la intelectualidad, sino el compromiso, de esa cultura, con un pueblo, como lo fue el de Machado, con el sentido también, de la bonomía, y también, con el sentido, de la generosidad, de la humildad, en definitiva, de todo aquello, que nosotros, tanto ahora, y eso lo representa, en nuestro imaginario, en todo Machado, y luego, pues la casa del pueblo, que bueno, esto significa, que vamos creciendo, y mejorando nuestra presencia, pero como decía Luis, también vinculados, a nuestro pasado, al sentido, de las casas del pueblo, y es verdad, que las casas del pueblo, de hoy, pues no pueden dar, los servicios que daban, no porque no podamos, porque podríamos hacerlo, sino porque afortunadamente, buena parte, de los logros, de esa lucha, de los trabajadores, y los socialistas, ha hecho, de todo aquello, pues hoy, esté asumido, por los servicios públicos, que tengamos políticas públicas, que efectivamente, alfabeticen, enseñen, eduquen, que presten asistencia social, y por lo tanto, aquella modesta contribución, hacia las casas del pueblo, las casas del pueblo, a los trabajadores, pues hoy ya lo cubren, pero si además, no tenemos retos por delante, porque en definitiva, el hecho de que nosotros, tengamos 140 años de historia, y aquí estemos, con fuerza, es simplemente, por nuestra capacidad, de adaptarnos a la realidad, saber interpretar, no solamente la realidad, que vivimos, sino también los ángeles, de la gente, en torno a los deseos de bienestar, y por lo tanto, pues habrá que adaptar, a estas casas, al sentido de hoy, y por lo tanto, apostamos, pues ya lo vemos también, ¿no?, que son mucho más modernas, más funcionales, pero que tenemos todo el reto digital, y tenemos también el reto de la sostenibilidad, dentro de nada, hablaremos de un plan del partido sobre ello, que está también el compañero Sánchez Cerdán, que es el secretario de coordinación territorial, del área de organización del partido. Por lo tanto, tenemos retos también, para las alugaciones, pero en definitiva, nosotros, que hemos vivido, especialmente los que hemos vivido, una que es el pueblo, de esas de antes, casi, enseñábamos de todo, y además, incluso, teníamos siempre la barra de bar, las pesitas para jugar al dominó, pues no había cruz de jubilados, por ejemplo, en cuanto a la transición, y nosotros que estábamos, en los barrios, hacíamos estas labores. yo nací bien en una casa del pueblo, así es que soy muy de casa del pueblo, y luego siempre he estado tan vinculado, parecido que forma parte mucho de mi experiencia, muy tarde, es que enhorabuena, y además, ya es que hay una cosa clara, que siempre se hacen con el esfuerzo, la generosidad de la medicina, yo recuerdo que, ¿cuántas veces se habré pintado yo mi casa del pueblo, que por fin, todo en la misma, la pintábamos, el que sabía lo de banistería, el que sabía lo de carpintería, el que sabía la bañelería, todo eso aportaba, y así hacemos las casas del pueblo, y ese mismo esfuerzo, adaptado de hoy, se sigue viendo, de tal modo, que todo eso es rosa, el patrimonio federal del PSOE, sin poner ni uno, gracias a la generosidad de los compañeros, este partido tiene mucho patrimonio inmobiliario, pero que es el esfuerzo, los compañeros y compañeras, incluso ponen sus propios nombres, en las hipotecas, en las hipotecas, así es que muchas gracias compañeros y compañeros, yo conozco perfectamente el esfuerzo que sí, y bueno, y finalmente, hoy es un día de satisfacción, también, porque finalmente superemos un bloqueo, muy pesado, a dónde lo hablamos, no conocíamos, no habíamos pasado por el 30, así que es verdad que esto se produce en un contexto, donde hay dificultades, para la gobernabilidad, porque la situación es compleja, desde hace cuatro años, el panorama político cambió, por más que algunos no lo entiendan, pero cambió, y por lo tanto hay que adaptarse a estas circunstancias, pero una cosa es adoptarse, y otra cosa es negar, negar la posibilidad, de que aquel que gane las elecciones, pues ha dado gobierno, porque la cosa es así de simple, unos ganan las elecciones, otros las pierden, y el que las pierde sabe que no puede hacerse por el gobierno, porque podría hacerse, como pasó en la ciudad de León, que no ganaron las elecciones, pero se aliaron, y tuvieron mayoría, pero en el caso de España, del parlamento español, pues no había ni siquiera la posibilidad de hacer alternativa, así que, pues ya que no gobernamos nosotros, no goberne nadie, tanto como, esa es la creencia por el país, yo realmente, siempre me ha asombrado, el sentido patriótico de nuestra derecha, nunca lo he entendido, yo nunca lo he entendido, porque para mí, España sin españoles, no es nada, es un sinsentido, ¿no? ¿Quién es España sin los españoles? ¿Y quiénes hacen España sin los españoles? Por lo tanto, cuando uno, eh, quiere hablar de España, y dice, los vascos son tal, los andaluces son tal, los da, y al final te vas a dejar sin gente, ¿sí? Todos, sí, como lo de los últimos, ¿sí? ¿Cómo se puede hablar de España, con tanto desprezo a los españoles? ¿Y cómo, ya está bien de apropiarse siempre de los símbolos que deberían ser de todos? Yo estoy convencido, de que si estos que dirigen la derecha ahora, estuvieran en el 77, 78, y tuvieran que hacer la constitución que queremos, no lo hubieran hecho en el año, en la vida. Si uno se sitúa en aquel año, en aquellos años, eh, entendería, que por esto se hubiera sido imposible. Porque esto no es que cierren heridas, no es que abandonen el rencor, es que lo abonan, lo cultivan, lo exageran, lo dramatizan. ¿Se imaginan a alguien, estos que incluso reivindican a Adolfo Suárez, que recibieran a la pasionaria, o legalizar por sorpresa al Partido Comunista, en España? Estos que se asombran, lo han hecho en secreto, opacidad. Yo entonces estaba militando en el Partido Comunista, en el 77, me acuerdo, 9 de abril del 77. ¿Eh? Claro, yo ahora que recuerdo aquella época, me pregunto, para algunos, los hicieron legales, pero nunca los declararon legítimos. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Podríamos hacerle a nadie. Podríamos dejarme conseguir. Podríamos representar, pero eso de decidirlo, ellos son los que dicen, ¿cuáles son los límites de nuestra mujer? Esto es lo que hemos visto son los días. Ellos nos han querido decir, ¿cuáles pueden aspirar a formar para tu gobierno y quieres no? Así ha quedado claro. Y lo han hecho, de un modo, que yo no recuerdo. Claro, yo estuve ya, mi primera campaña, fue la, de la reforma política. Esa fue la primera campaña que he vivido. O sea, que he vivido bastantes. Luego la constitución, la voté, por supuesto que sí. Como incluso antes, yo participé en la organización defendiendo los pactos de la Moncloa, paso previo al pacto constitucional. Es que a mí esta gente no me tiene que recordar nada. Lo he vivido, y lo viví con plenitud y conciencia de los Estados Unidos. Y era un esfuerzo de reconciliación. Y yo lo que he vivido estos días, no lo he visto en todos estos años. Por eso realmente me llegué a preocupar. Porque había un lenguaje absolutamente irresponsable. Que nos volvía a lo que ya muchos habíamos conocido. Y hay cosas con las que no se puede jugar, ni frivolizar, ni gastar bromas. Quienes habéis vivido aquellos años, sabéis que no se puede jugar con estas cosas. Por eso cuando el otro día intentan invadir nuestra sede, opintan seres nuestras a lo largo de toda España. Y yo planteo y digo, apelo a que se deje de dar incentivos a los extremistas. Y que por lo tanto, las derechas, las dos derechas y cuarto, yo no sé por qué me llaman tres derechas, pero son dos derechas y cuarto. Pero bueno. Claramente se desvinculen las que se dicen constitucionalistas. Que lo digan. Yo no trato de confundir. Lo que trato es que se desmarquen. Que digan, oiga, conmigo no cuenten. Nosotros condenamos eso. Solo eso. Que se desmarquen. Porque claro, si no se desmarquen la violencia, si los veo juntos gobernando, pues ¿qué tengo que hacer? Pues apelar a que al menos en eso se desmarque. Oye, parece que le sabe mal. Le sabe mal. Pero no se puede ir creando un ambiente. De un lado, de tribalización. Llamando a la insolución, a un levantamiento popular, a un golpe de Estado, a que las Fuerzas Armadas... Cuidado. Todo eso lo continuamos de país. Este país tiene muchísima historia en todo eso. De un lado no se puede frivolizar como así. Hay algunos que les hace gracia lo mismo. Y de otra parte, hay que tener cuidado. Porque detrás de ese ambiente que uno va construyendo, siempre hay extremistas que les permiten hacer luego lo que hacen. Y luego lo realizamos. Así es que, como siempre, es un programa de educación. No solamente la educación de la escuela, sino la pedagogía social que hay que hacer. Y yo tengo que vivir con muchas preocupaciones. Usted puede decir que estos días, es de los días que más socialistas se siente uno. Más orgulloso de formar parte de este partido. Porque la cuestión del grupo parlamentario socialista, y en este caso lo quiero representar en José Luis, de vuestro secretario provincial, miembro del grupo parlamentario, para encajar las amenazas, las ofensas, no las que oímos ahí, sino las que luego en privado te dirigen. que yo quiero valorar, agradecer, pero es que estos no me conocen. Porque es que, basta que se nos metan para que nos... Querían buscar un traidor. Un decente, decían, o un valiente. Con un valiente y decente. Claro. Permitidme alguna licencia, porque ellos han permitido tantas que yo impurra en algo. Pero, yo entiendo que la señora Arrimada diga esto, porque no sabe lo que es un partido serio. Es normal. Y diga, sí, oiga, que salga uno y que traicione. Claro. Pero es que no forma parte de ningún partido serio. No se les ha ido. No se les ha ido. Pero a nosotros no se nos puede decir. Nosotros somos de otra forma. Nosotros, además, no vamos reclutando por ahí rasgos o rasgos. Nosotros construimos cuadros. Sembramos medicamentos. Tenemos una cultura particular con unos valores que son las que nos hacen sentirnos orgullosos y que al mismo tiempo es lo que nos da cohesión. Pero para eso alguien que está en ese otro mundo cuando lo entiende. ¿Qué pasó a mí? Sí, me pasó a mí cuando yo le planteé llegar a un acuerdo a Ciudadanos. No he sido siempre muy respetuoso. Nunca lo he contado públicamente. Luego veo, señor Miguel, llegas cuenta su versión. Pues a lo mejor cualquier día apunto yo la mía. Pero yo le ofrecí un gran acuerdo. Un gran acuerdo. Para cambiar las cosas allá donde eran insoportables demasiado tiempo como en Castilla y León o como en Murcia o como en Madrid. Y le ofrecí bueno, un acuerdo que a Ciudadanos hubiera supuesto una implantación territorial impensable. Tengo que decir una cosa. Cuando no tuve respuesta positiva sino como noté tantas veces evasiva o ilusiva mi conclusión fue yo vine a hablar de nombre de un partido a otro partido y esto no es un partido. Era una aventura política. Y eso es lo que se ha visto después. Ah, no lo quieren reconocer. No quieren asumir que tienen 10 diputados. No, ni tampoco hablo de mayor acuerdo. No puedes hacer más. Pero, oye, ver la imagen de Vox, Ciudadanos y PP gritando libertad, libertad. ¿Cómo se le llama la cuestión? Cuando había que gritar libertad ¿dónde estaban? Cuando no había libertad ¿dónde estaba cada uno de ellos? la cuestión es que no había libertad pero también podrían hacer un ejercicio de empatía frente a los que luchaban por la libertad y por supuesto por lo que se beneficia de ellos. Pero la verdad es que hemos vivido cada imagen y cada situación. así es que al final bueno, creo que al final es que casi que nos hacen un favor porque lo que se demuestró es un grupo parlamentario unido con decisión con valentía de verdad de la de verdad porque valor para hacer estupideces no es valor es temeridad el valor es para hacer cosas que valen la pena y a nosotros nos toca pues un tipo complicado claro que sí como todos es que uno mira bien y dice ¿y cuándo nos ha tocado un cipopático? como todos pero son los tiempos que valen la pena y son los tiempos que tienen que organizar los socialistas cada vez que hemos tomado gobierno siempre nos ha tratado abrir un nuevo tiempo y es este que nos toca ahora y poner lo mejor de nosotros también que por otra parte es lo que sabemos hacer que es cuestionar